Historia y origen Hoy vamos a ver a Cheetah Porque falta poco para el estreno de la secuela de La Mujer Maravilla Mujer Maravilla 1984 Mujer Maravilla 84 Bueno, la primera aparición de Cheetah Que fue Priscilla Rich Aparece en Wonder Woman Vol. 1 Nº 6 En septiembre de 1943 En Wonder Woman Vol. 1 Nº 274 En diciembre de 1980 Aparece como el personaje de Deborah Domaine La sobrina de Priscilla Rich En Wonder Woman Vol. 2 Nº 7 En agosto de 1987 Aparece por primera vez Barbara Ann Minerva La nueva mujer a la que le tocará ser Cheetah Pero es recién en el número 9 de ese volumen Cuando la vemos en forma de Cheetah En julio de 2001 En Wonder Woman Vol. 2 Nº 170 Aparece Sebastián Ballesteros Que terminaría siendo el primer hombre en convertirse en Cheetah Al principio en sus primeras apariciones Cheetah no era más que el resultado de un problema de doble personalidad Una explicación muy poco satisfactoria La mejor historia de origen la tiene Barbara Ann Minerva Ella era una antropóloga que en uno de sus viajes a África Realiza un ritual que la convierte en Cheetah Y por ende le da los poderes y las habilidades De un Cheetah Estos poderes son más que nada mucha velocidad Mucha fuerza Y muy buenos reflejos Sus garras pueden arañar Los brazaletes indestructibles de la mujer maravilla Así que imagínense Y sus colmillos son tan filosos y resistentes Que una vez pudo penetrar la piel de acero de Superman Como si eso no fuese suficiente Al parecer su mordida tuvo una especie de efecto zombie Que convirtió e infectó a Superman en Cheetah Increíble Gracias por ver el video